La empresa que me contrata no puede verme como algo adquirido. En el quiet quitting, que no es desgano, no es conformismo, no es generacional, es tú y yo llegamos a un acuerdo, pero tú no cumples con tu acuerdo, con lo cual yo entonces pongo mis límites. Dar la milla extra no tiene nada de malo, no solamente en lo laboral, en la vida. El problema de dar la milla extra es cuando es extra, 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 y estás llegando a un burnout porque tú no estás atendiendo tus otros roles. Lo que pasa es que el quiet quitting, y por eso se le ha asociado a una generación y tenemos que desmontarla del concepto generación, no es una rabieta. ¿Ready? Dale. ¿Tú talita? ¿Nos vamos? Bueno, señores, bienvenidos una vez más a la nómina, el espacio donde seres humanos y otras especies del metaverso y del mundo del Internet buscan una perspectiva realista del día a día del trabajo, la trabajoteca, como lo hemos bautizado con mucho cariño, y siempre traemos acá perspectivas distintas de lo que son las experiencias. Y un par de consejitos para poder sobrevivir a este ambiente que ocupa la mayoría del tiempo, de nuestros días, y la mayoría de los días de nuestra semana, ¿verdad? Cinco días a la semana ahí trabajando. Pues es normal que todo lo que son nuestras experiencias de vida como seres humanos, pues entonces ahí vivamos ese ejercicio de ensayo y error en las relaciones con las personas y todo lo que es aplicar nuestras habilidades, nuestros skills para poder llevar un día a día del trabajo óptimo y de bienestar, porque yo creo que la gente lo que quiere es estar feliz, ¿sabes? Entonces, como estamos tratando de buscar esa perspectiva de estar feliz en el trabajo o ver qué es lo que pasa cuando no estamos tan felices, pues entonces acá en la nómina nos damos el privilegio de tener invitados de altísima calidad. Y yo presumo de ello así porque sí, porque me da la gana y porque me enorgullece tener este tipo de invitados en el programa. Y en el día de hoy he tenido una referencia bastante buena con una personita que me dijeron, mira, ¿tú quieres tratar este tema? Te voy a mandar a una gente que yo sé que te va a dar mucha información y a todos los que escucha de la nómina, pues, les va a llevar contenido de mucho interés, sobre todo porque este tema que vamos a tratar en el día de hoy creo que es parte de esa caja chica de Pandora, como le llamo yo, que desconocemos, pero entonces está trending en las redes, no entendemos bien, queremos indagar. Y entonces con nosotros está nada más y nada menos que Mariel Zimmerman. Mucho gusto, Mariel. Hola. Hola, Luis. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Soy Mariel Zimmerman, como dice, psicóloga clínica y de la salud. Y la parte salud es lo que trae esa colación de cómo la parte clínica influye en la salud y por eso vamos a hablar del tema que traemos hoy, de la parte laboral y la afectación directa en la salud física y emocional. Súper, súper. Entonces, vamos a ver, Mariel. Yo quiero que destapemos esa caja chica de Pandora juntos. A ver qué trae. Y hoy yo quise venir a traer este fenómeno, yo le llamo digital, llamado el quiet quitting o la renuncia silenciosa. ¿Por qué yo hago ese disclaimer, esa acotación de digital? Porque recuerdo que hace quizás algunos seis meses, por ahí, me enviaron un TikTok. De hecho, no he tenido la suerte de encontrarlo otra vez. No me acuerdo bien ahora mismo quién me lo envió. Pero realmente fue muy interesante verlo. Primero, por el contenido que tenía, que era bastante puntual, pero a la vez despertaba más dudas que lo claro que hablaba de este tema. Y es por lo evidente de lo novedoso que es este fenómeno. Y sobre todo, por lo viral que estaba el video. O sea, muchas personas habían comentado, mucha gente dando like, etc. Y yo dije de repente, wow, este tema es tan misterioso para mí, quizás para muchos, incluyendo los que están acá en la nómina. Pero al mismo tiempo, está generando impacto de hacer que las personas hablen de este tema. Lo cual puede generar mucho choque porque quizás estamos hablando de cosas que no conocemos bien. Entonces, para empezar, yo quería saber y escuchar tu perspectiva de qué es esto, con qué se come esto, como dicen los dominicanos, del quiet quitting, y sobre todo porque puede mezclarse maco con cacata, como dice por ahí también, en buen dominicano, de confundirse con otro tipo de fenómenos vinculados al tema de la salud mental, vinculados al tema del trabajo y cómo nos sentimos. Y entonces, a ver, ¿cómo diferenciar esto? Mire, y qué bueno que lo mencionas porque yo no he caído en ese mundo del TikTok. No. Sí he caído en el mundo del TikTok. No, porque estoy en el del tarot y no logro salir de ahí. Pero sí he visto el de una, y no quiero para nada decir generación, quiero decir era, estamos en el 2023. Y de un tiempo para acá, todos, independientemente del año en el que hemos nacido, nos estamos moviendo con algo. Entonces, hay ahora como que una movilización en el, yo no voy a aguantar nada. La poca tolerancia laboral. Entonces, yo como que estoy en ese mundo todavía. Ok. De salir de mi trabajo porque mi jefe me pidió hacer un informe extra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú me envías el tema que tú quieres que tratemos, tengo que reconocer que no lo conocía. Cuando me pongo a leerlo, digo, wow. Pero mira qué interesante porque me sentí muy identificada por mi generación. Ok. No voy a decir el año. Aquí la gente como que tiene mucho miedo de hablar de edades y de promociones. Yo no sé por qué. Ahora, mira qué pasa. Aquí todos somos jóvenes. Yo fui criada por una generación de padres que no tenían tanto acceso a licenciaturas, maestrías, doctorados, con lo cual tenían que enfocarse en trabajo, trabajo, trabajo. Correcto. No existía la palabra límites. No habían límites laborales. Tú trabajas hasta que el jefe diga. Y punto. Claro, o hasta que el cuerpo diga. Y ya, porque hay un salario. Pero entonces, sí, ciertamente hay otra generación donde yo no aguanto nada. Yo estoy en el medio. Yo fui criada para trabajar mucho, pero como tuve acceso a información y a formación, reconocer mi valor. Punto importante. Exacto. Entonces, ese punto importante es lo peligroso del término del quiet quitting, que es lo que tenemos que diferenciar. El quiet quitting no es, yo no voy a trabajar porque yo digo. Yo no voy a trabajar porque yo valgo. Yo no voy a trabajar porque hay una vida. Yo reconozco mi valor, reconozco mi capacidad, pero la empresa también. Ok. La empresa que me contrata no puede verme como algo adquirido. Eso es un negocio. Claro. Entonces, tu casa oferta y demanda, yo te pago, tú trabajas. Exacto. Tú contratas mis servicios, pero yo también contrato lo que tú estás dispuesto a pagar por mis servicios. Y se supone, en un mundo ideal, donde ambos tenemos que llegar a una negociación. Y por eso digo mundo ideal. Claro, claro. Totalmente. Si en ese mundo ideal aterrizamos esos conceptos, entonces la relación laboral se va a dar de manera adecuada. En el quiet quitting, que no es desgano, no es conformismo, no es generacional, es tú y yo llegamos a un acuerdo, pero tú no cumples con tu acuerdo, con lo cual yo entonces pongo mis límites. Porque ya hay una regla acordada. Y yo voy a mencionar mucho la palabra límites, pero antes de hacerlo, tengo que diferenciar límite y regla. Regla es lo acordado, en voz alta, entre ambas partes, abogado. Claro, sí, 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 claro que sí. Ahora, ¿qué es un límite? ¿Hasta dónde yo llego cuando tú violentas esa regla? Correcto. Ese límite lo tengo yo. Yo puedo dejar, si tú lo rompes, dejar pasar para hasta dónde. Ok. Entonces, con el quiet quitting, me voy a adelantar al guión. Pero hay que como que primero dejar como que varias terminologías. Quiet quitting, conformismo. Claro. Sobre todo también, y creo que en esta parte es súper interesante. Cuando hablaba hace un ratito del tema de confundirlo con ciertas figuras, yo he escuchado terminologías que pueden como colindar con este tema del quiet quitting, como, por ejemplo, el tema del burnout. Y, indagando un poquito, yo pudiera decir inicialmente, como que, ah, pudieran parecerse, pudieran ir cerca, pero luego de indagar decir, no, totalmente divorciado. Inclusive, creo que puede estar una en el extremo de la otra. Igual también me surge la duda de lo interesante que es como este fenómeno evoluciona. Y según lo que he escuchado y leído en algunos artículos, este tema del quiet quitting es como una sucesión de lo que es el big quit o el great resignation, que es un fenómeno básicamente que se da luego de la pandemia. Y siempre tenemos que volver a retomar el mismo tema de la pandemia. Pero es necesario porque da explicación de cómo, cuando llega entonces en el 2020 la pandemia, ciertamente hay cambios en el tema laboral de que las empresas no pueden producir, que hay que suspender estos contratos, etcétera, gente no cobrando. Pero luego, que es lo que más me llama la atención, pasa entonces la data a explicar en el 2021 cómo luego, cuando debía ser la recuperación económica de los empleos y la gente más o menos normalizar esta parte, empieza a darse toda esta renuncia masiva de personas de decir, oye, no, me quité de aquí, no, déjame emprender mi propio negocio o no me valoran acá, me fui. Y entonces luego ver cómo el quiet quitting es, no me voy, pero entonces yo voy a estar hasta esta línea, que es como tú explicas, como tú me pagas hasta esto, pues entonces yo voy a llegar hasta esto, lo voy a hacer bien, ¿verdad? No hay quizá motivo para hacerlo mal, pero no voy a dar ese extra. Y es lo que más me llama la atención, esa palabra que repiten tanto, el extra, las ganas de dar el extra y cómo esto se está perdiendo. Entonces esa diferencia me llama mucho la atención entre todos estos fenómenos. Mira, tú mencionas el, y tenemos que volver a hablar de la pandemia de nuevo, ojalá que no dejemos de hablar de la pandemia. La pandemia vino a encerrar al ser humano con la realidad que tenía en pausa. Todo lo que yo estaba evitando, cuando yo me vi trancada en cuatro paredes, yo tuve obligado que verlo. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Que en la pandemia fuimos a un trabajo remoto y tuvimos que descubrir personas que vivían en nuestras casas. Tu papá, tu mamá, tu hermana. Sí, hay muchos memes de eso de que, hola, soy tu familia, vivo contigo. ¿Te acuerdas de mí? Y tuvimos que resolver muchos conflictos no resueltos. Algunas personas, cada quien resolvió su conflicto como pudo y hacia la dirección que pudo. Pero algunas personas descubrieron que, aparte del rol laboral, hay varios roles. Tú no eres una persona. Tú no eres tu profesión. Tú no eres tu trabajo. Tú no eres un conjunto de roles que equilibran la balanza. Tú que eres abogado, esto es un ejemplo que yo le pongo mucho a los pacientes. El símbolo de la justicia es una balanza de dos platitos. Como que nada más hay dos platitos y tienen que tener equilibrio. No, 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 no. La vida tuya son tantos platitos como roles tú tienes en la vida. Claro. No tienen que tener la misma cantidad. Lo que tienen es que no caese. Y eso la pandemia te lo vino a demostrar. Entonces, ¿qué pasó? Que uno empezó a darse cuenta del valor que tenían la familia, la vida social, la laboral, la profesional, porque no es lo mismo. Había que actualizarse. Claro. El yo. Y yo. Porque en la pandemia te trancó con tu yo. Muchas horas con ese yo que no lo aguanto, que no lo entiendo. Al principio fue desastroso. Pero cuando uno le cogió como que el piso, cuando se termina la pandemia o el encierro, fue como que, wow, pero no era tan malo. Y ahí uno comenzó a valorar cosas y dijo, ok. Antes, ese trabajo que yo tenía de 10, 12 horas, que no importa si son 8, 10 o 12, ganó lo mismo, me estaba costando a mí, mi familia, mi vida social, mis pasatiempos. Y de repente, yo conecto con esas áreas, vuelvo a lo mismo donde se quedan los otros errores. Claro. Las personas comienzan a poner límites laborales. No es a demandar más. Es a exigir lo justo. Correcto. ¿Cómo lo diferenciamos del burnout? El burnout ha existido por muchos, muchos años. Y inició en el área de la salud, la medicina específicamente. Luego se fue extrapolando a otras áreas. Y en la medida que se fueron haciendo investigaciones, ya se formalizó el síndrome del burnout, porque el síndrome es un conjunto de síntomas, tanto físicos como emocionales, que tienen una repercusión directa en la salud del individuo. Es un estado de estrés persistente que afecta. Entonces, en el burnout, es una persona que no pone límites. Esa es la diferencia. En el quiet quitting, yo estoy marcando un límite. Hasta aquí llego. En el burnout no hay límite. Claro, eso es dale para allá. Dale para allá hasta que te plote. Correcto. En el quiet quitting, yo no me involucro más allá de lo que ya yo sé que me tengo que involucrar. Entonces, aunque al principio hay un poquito de culpa, porque no estamos programados para eso, eventualmente yo obtengo satisfacción de otras áreas. Claro. En el burnout, no. Como no pongo límites, yo me quemo en todas las áreas. Claro. Aparte de abandonarla, la quemo. En todas. En todas. Burnout. Tú te quemaste. Personal, laboral, profesional, de pareja, de familia. Claro. Termina siendo mal hijo, mal hermano, mal novio, lo que sea, mal esposo. Es que si tú tuestas un pan, no sirve para nada. Una persona en burnout, se quemó. Hay depresión clínica. Hay ansiedad clínica. Hay enfermedades físicas, cardiovasculares, digestivas, de la piel. Menciono un órgano, ganaste. En el quiet quitting, no. Un quiet quitting no lleva a un burnout. Pero un burnout puede llevar a que una persona que sanó decida poner un quiet quitting. Claro. Porque, ¿qué pasa en este término que tú quieres tratar hoy? Me gusta mi trabajo. En el burnout no hay placer. Ok. Necesito mi trabajo. El burnout no lo ve. He intentado más o menos remediar la situación. El burnout no tiene forma. Porque la crisis secuestra cognitivamente a la persona. Porque hay una depresión y una ansiedad. Claro. Entonces, en el quiet quitting, yo, en esos límites que he puesto, fluyo. El burnout colapsa. Wow. Ok. Y entonces, a ver, porque esto me va abriendo la cabeza de ideas y de muchas dudas. Según lo que yo he escuchado de este tema, hay dos posturas. Porque ciertamente me puede hacer mucho sentido que lo que me comentas me dé a entender que, wow, quizá el quiet quitting como fenómeno digital, social, que se está propagando por ahí, que la gente está preguntando, luego de escuchar esto, la gente pudiera decir, oye, pero no es tan malo. No es tan malo como suena. Pero entonces, indagando, me topo con dos perspectivas. Una, que ciertamente valoriza esos puntos positivos a través de lo que es el establecimiento de límites sanos. Y decir, bueno, yo estoy tratando de optimizar oferta y demanda según lo que me están pagando y lo que me están pidiendo. Ese límite de la descripción de mi puesto, y no más de ahí. Y entonces, lo que estoy haciendo. Y eso es como una postura. Y entonces está la otra, donde mucha gente cuestiona y dice, wow, es que el mercado laboral, al ser tan agresivo, estar compuesto de distintos elementos, distintas personas que tienen las ganas de subir, de improve su perfil, como hacer crecer profesionalmente su marca personal como profesional, te dice, es negativo y está haciendo daño porque no está permitiendo que las personas den la milla extra. Y justamente en el mercado laboral, o por lo menos eso es lo que se proyecta, aquellos que dan la milla extra son los que se dan el lujo de permitirse crecer y escalar en el mundo laboral. Y sobre todo también he visto que se utilizan términos aledaños como el tema de la mediocridad o de, vamos a decir, del estancamiento laboral que hace que supuestamente el quiet query no sea bueno o positivo, porque lo que te fomenta es a esa mediocridad, a no dar más de ahí, a no buscar ese extra para que las cosas salgan bien. Entonces, desde esa perspectiva, cómo uno sabe situarse, está bien esto, está mal, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que el quiet query, y por eso se le ha asociado a una generación y tenemos que desmontarla del concepto generación, no es una rabieta. Muy importante. Esto no es una rabieta. Esto no es, yo estudié en una universidad, yo tengo tal título, tú me tienes que dar a mí. No, permiso. Yo no tengo que darte nada. Tú te vas a ganar lo tuyo. Yo te voy a dar las herramientas para que te las ganes. Y ahí, esa es la parte diferenciadora. Si yo como empleador, te doy herramientas, porque tú no las usas. Correcto. Sí, el 8 a 5 es genial. Pero, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿El 8 a 5 te lo va a permitir? Sí, dale. No, ok. Dar la milla extra no tiene nada de malo. No solamente en lo laboral, en la vida. El problema de dar la milla extra es cuando es extra, 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 extra. Y estás llegando burnout porque tú no estás atendiendo tus otros roles. Pero, sigo abriendo paréntesis, esto va a ser paréntesis infinitos. Claro. Yo tengo otros roles, hija, esposa, madre. Pero ahora mismo, para yo construir mi proyecto de vida en el que yo me tengo que enfocar en el laboral. Claro. Hace tu base. Ya. Ah, pero esto no es algo infinito. Esto es finito. Tú tienes un tiempo. Mira, yo me acabo de graduar. Yo tengo que durar dos años guayando la yuca para poder entrar a una maestría. Porque son dos años. Guaya la yuca. No, es que no voy a tener más nunca un tiempo libre. No, tiene que ser 8 a 5. ¿No lo vas a lograr? Dale. Porque eso va a tener una recompensa. Entonces, si tú estás claro de para dónde vas, guay a tu yuca. 10 horas de trabajo. No hay nada de malo si tus objetivos son claros y están alineados a lo que la empresa necesita de ti. Exigimos mucho en una empresa, pero ¿qué damos? Correcto. ¿Qué te doy? Yo quiero un salario altísimo. Yo quiero muchos beneficios. Ok. ¿A cambio de qué? Eso es rabieta. Pero el co-ed quitting, por eso te digo que no quiero usar la palabra generación porque lo estoy viendo después de la pandemia, en muchas edades, es, tú necesitas trabajo. Yo necesito la mejor de las formaciones tuyas, 12 horas al día, pero yo te voy a pagar la mínima. Claro. O, el otro extremo, un paquete muy bueno que después que tú entras, no va. El co-ed quitting es, yo sé lo que yo doy. Yo no me estoy conformando. Yo no estoy haciendo una rabieta. Porque también hay pasos para uno llegar ahí. Ok. ¿Cómo llegar al co-ed quitting? Ok. Si yo he agotado esos pasos y yo he identificado que no es un co-ed, que es un co-ed quitting o un burnout, porque ya hay todo claro que no es, entonces yo decido para dónde me voy. Ok. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, por ejemplo, yo tengo claro cuál fue el paquete con el que a mí se me trajo. Voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo de psicóloga porque es el área que mejor conoce. Imagínate que a mí me van a contratar en un centro de psicología. Me llamo. Ven que te tengo una oferta laboral. Vamos. Súper. Mira, tu oferta laboral es de 8 a 5, ese es el salario fijo y tú tienes tres descripciones de puesto. Y yo digo que sí. Ok. Yo entro. Pasa el tiempo y yo veo que me piden más. Pero mis beneficios no cambian. Ok. Que yo quiero en la vida. Yo me quiero quedar aquí. Yo quiero subir en el mundo de la psicología. Bueno, yo decido quedarme. Sigue pasando el tiempo. El otro da hasta donde tú se lo permites. Mientras yo más doy, más me piden. Claro. Yo veo que más me piden, obvio, porque estoy dando. Estoy en la disponibilidad. Eventualmente, yo comienzo a desgastarme. Comunico. Mire, esto fue lo acordado. Eso es lo que estoy dando. Yo quisiera que reevaluáramos mi oferta. No. Está bien. Yo puedo tomar la decisión de seguir porque necesito el trabajo. Estamos aquí, no aparece nada mejor. Vamos, vamos. Vamos a darle. Sigo. Pero ya. Porque el burnout asoma, espérate. Él siempre está ahí como acechando. Siento los síntomas. Vamos a hablarlo de nuevo. Vamos a acomodarnos. Vamos a prepararnos. Vamos a... No, no pasa nada. Ok. Porque yo conscientemente, después de hablarlo de manera asertiva, después de canalizar mis quejas, después de proponer alternativas, nada funciona. yo decido que no me voy a quemar. Porque lo que sea que ese trabajo me esté dando, yo lo quiero o lo necesito. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me vuelvo a mi posición inicial y comienzo a dar lo que a mí se me ha pedido. Hasta aquí. Pero sin descuidar lo que se me pidió. Esa es la diferencia en la rabieta. Si lo que a usted se le pidió y lo que usted acordó, usted lo descuida, entonces es una rabieta. No es un quiet quitting. Ok. En el quiet quitting, yo mis responsabilidades las cuido y las entrego al 100. Y puedo dar una milla extra dentro de lo que a mí se me pidió. Claro. Lo que yo no voy, por ejemplo, a ir a reuniones fuera del área laboral, trabajar fines de semana, responder correo a las 3 de la mañana. La flota la pago. La flota la pongo en silencio cuando se termina mi jornada. Incluso si se termina a las 6, pues ponla a las 7 porque tú nunca sabes. Claro. No, yo no. Pero yo te voy a dar la extra. Es lo mío. Es lo acordado. Uy, ok. Ok. No es bajar rendimiento. Si bajas rendimiento es rabieta. Wow. Tú vas a dar el 100 de lo acordado. Mira que es muy interesante esa parte porque yo siento que ahí entonces tenemos el lamentable ejercicio de quizá señalar con el dedo negativo todas estas cosas que conectan al mundo como las redes sociales, el internet y decir, óyeme, qué difícil es vivir con tanta información que en la manera en cómo se estructura, la manera en cómo se populariza y sobre todo en la manera en cómo te convence tanto que puede estar totalmente errada porque te puedo decir y garantizar que mucha gente piensa que el quiet quitting es una rabieta. porque hay un término en el medio y no me acuerdo cuál es porque estaba en inglés pero era suficiencia entre el burnout y el quiet quitting hay una la suficiencia y es lo justo desde mí eso rayan las rabietas lo que tú me estás pagando yo entiendo que lo justo es tal cosa y yo de aquí no me muevo rabieta wow yo merezco más de ahí rabieta tú mereces todo pero eso es un negocio entre dos empleado y empleador si no ha habido una comunicación asertiva si no ha habido varias veces si no ha habido herramientas si no ha habido un plan de acción y tú sencillamente paraste de trabajar rabieta wow y la rabieta lleva al burnout ¿por qué? porque tú paras pero la empresa no para te sigue demandando tú sigue con la carga tú sigue con la culpa tú sigue con lo pendiente tú te sigues cargando porque tú no estás renunciando entonces esa es la importancia de estos tres términos para saber cómo yo voy a canalizar mi carga laboral porque como te dije ahorita aquí vamos a desglosar muchos términos carga laboral y estrés laboral no es lo mismo ¿y cuál es la diferencia? bueno volvemos a mí yo hablo mucho de mí porque es el campo que yo conozco yo puedo estar agotada un día una semana que tengo mucha carga laboral necesito vacaciones necesito un día libre necesito una tarde con amigas para liberarme de la carga o hacer ejercicio o apagar el celular pero inmediatamente yo hago esa actividad elegida por mí o descanso ya yo al otro día tengo fuerzas liberaste ya pero la carga me cargó es una carga es un voltaje claro estrés es una un malestar el estrés el estrés tiene malestar el estrés no es agradable el estrés se sostiene en el tiempo puede tener una repercusión emocional o física dolor de hombro un dolor de cabeza dolor de espalda una gastritis gastritis menciona un órgano y ganas y persiste en el tiempo yo puedo en dos o tres días son unas vacaciones cortas semana santa que viene por ahí yo puedo liberarme de una carga laboral el estrés no se va wow no entonces la carga se reduce el estrés se queda contigo y el estrés es lo que lleva al burnout la carga sin estrés porque tú estás identificando áreas gratificantes de tu vida que tú quieres prestarle atención para no llegar al estrés te puede llevar al quiet query el estrés no te va a llevar al quiet query el estrés te va a llevar a un burnout de una rabieta claro que cuando sana sí ya y ponemos el equilibrio que nosotros hacemos mucho eso en terapia salir del burnout es un trabajo porque requiere de médicos de psicología y de psiquiatría cuando aprendemos a poner límites e identificamos los otros roles a veces sí hay un quiet query wow ok mira que interesante o sea te digo que cuando me lo mandaste me gustó el tema que interesante porque es lo que te digo la gente puede confundirse fácilmente y yo a veces digo entonces viendo toda esta perspectiva del quiet query yo me imagino que a pesar de que se trata de límites y obviamente basados en ese concepto que me das de no solamente llegar hasta aquí sino que este hasta aquí es haciéndolo bien es sosteniéndolo es protegiéndolo pero verdad hasta el límite de la negociación a veces yo digo quizá esto no exime de que las personas teniendo quiet query que puede dentro de esta definición sonar muy bonito no le exime de que sea una situación que pueda impactarnos de manera emocional o en nuestra salud mental porque a veces yo me puedo poner en el ejemplo y decir wow pasó este proceso de comunicación asertiva de negociación varias veces no funcionó y entonces yo halo el freno de mano y entonces empiezo a poner estos límites que me llevan al quiet query estoy protegiendo mi trabajo pero hasta el límite pero aún así yo digo óyeme va a llegar ese jueves ese viernes y yo voy a agendar con mi terapeuta porque yo estoy teniendo esta situación de que no no estoy dando ese extra aunque estoy protegiendo mi trabajo no estoy dando ese extra como debería ser para poder escalar y me estoy frustrando porque a pesar de que el trabajo está bien se está manteniendo los resultados están me están pagando yo me siento impotente porque es que no me están ascendiendo me prometieron una cosa y no me la están cumpliendo están pasando muchas situaciones entonces ¿cómo esto puede de alguna manera verse en la afectación de las personas y cómo juega ese rol importante en la salud mental entender y trabajar que estos límites no se distorsionen o que como tú bien dices no lleguen a una rabieta ¿cómo uno lo maneja? ¿por qué tú quieres un ascenso? bueno en mi caso yo pensaría quizás que lo merezco por metas cumplidas una longevidad quizás en mi trabajo una fidelidad con mi empresa una identificación con la misión visión valores y ahí entonces yo te digo lo primero es ¿cuál es tu proyecto de vida? estamos hablando de lo laboral entonces laboral y profesional ¿dónde te ves? claro yo pudiera decir o escalando a la siguiente posición en la empresa que estoy en la institución que estoy entonces yo como empresa que tengo como empresa mis competencias claras y sé las tuyas puede que yo no te esté ascendiendo porque un ascenso no es bueno siempre lo positivo también lleva una crisis nosotros pensamos en subir subir ahí citamos como en la era de acumular título viene eso no necesariamente es positivo tú estás genuinamente preparado en lo personal en lo emocional y en lo profesional para un ascenso o tú quieres un ascenso algunas empresas no te dan ese ascenso porque sabes que si te la dan tus competencias van a colapsar porque tú lo quieres pero no estás preparado no estás preparado claro entonces bien definiste tu proyecto de vida evaluaste que sí que tú estás preparado para ello beneficios que tú persigues un salario pero que otros beneficios tienes porque beneficio no es solamente económico tiempo tiempo de familia imagínate que ya evaluamos todo eso y todo eso te da a favor tuyo porque estamos defendiendo aquí al empleado no al empleador todo eso te dio a tu favor ¿qué hacemos con eso? eso va a generar culpa porque estamos programados para entregar resultados pero redireccionamos esa energía a los otros renglones que yo a mí nos ha pasado a todos que nos pasábamos un sábado acostados muchacho párate de esa cama y haz algo productivo tú no has hecho nada hoy uno ha encausado el término productividad mucho al trabajo y al estudio si tú no estás trabajando o no estás entregando un resultado en el área laboral tú no eres productivo eso no es así la productividad puede ser enfocada en todos los roles que tú tienes en tu vida otra vez por eso se da el quiet quitting porque identificaste que hay otros roles a los que tú les quieres prestar atención entonces esa culpa de no estoy siendo productivo en el área laboral esa energía vamos a llevarla a otro rol porque si si estás entregando tu cien si estás entregando la milla extra en el trabajo elegido eres el cien de esa canasta entonces ese tiempo que te sobra porque decidiste que vas a salir a las seis y no a las diez de la noche esas cuatro horas ¿dónde la vas a invertir? claro en ti en tu familia en tu yo padre hijo hermano amigo y esa culpa te vas a mover con la culpa porque la culpa no se va por el simple hecho de decirle vas a agarrar esa culpa y la vas a llevar a otro lado cuando tú veas el beneficio de quitar aquí y poner aquí va a bajar porque vas a seguir teniendo tu trabajo vas a seguir teniendo beneficios vas a seguir entregando el cien por ciento en el trabajo y encima otras áreas de tu vida van a estar también bien porque en el otro momento cuando tú estabas sumergido doce catorce horas en el trabajo tú tenías el trabajo arriba pero llegabas a la casa y era una guerra claro porque los papás programan a uno y entrenan a uno para trabajar pero cuando uno entonces empieza a trabajar que muchacho tú no sales de ese trabajo la mujer quiere que uno trabaje pero ay tú nunca llegas todo es malo ahora todo de tu trabajo claro entonces vamos a repartir si va a haber una culpa va a haber un pero la culpa se trabaja con vamos a coger el concepto de productividad y vamos a sacarlo de un rol y vamos a ponérselo a todos tú estás siendo productivo contigo tú estás siendo productivo con el empleado y con el profesional no es lo mismo hijo pero tú eres hijo de tu mamá y de tu papá pero tienes cuatro hermanos pero tienes una novia pero tienes o sea repártelo y tú vas a ver que la culpa no te va a dar tú tienes unos amigos que están ahí no que no te va a dar el tiempo wow mira que interesante ok y por ejemplo desde la perspectiva vamos a decir contraria en el tema de las empresas de los empleadores viendo todo lo controversial que es este tema de la milla extra la milla extra como podemos de alguna manera utilizando la plataforma de acá de la nómina hacer que los empleadores hagan conciencia de este fenómeno y buscar que de manera sana y asertiva más allá de un ascenso o una gratificación directa que quizás es lo que solemos proyectar como el objetivo como hacemos que nuestros colaboradores pues entonces estén dispuestos a dar esa milla extra dentro de su límite claro está lo primero es quitando la palabra trabajo y el término empleado colaborador y yo que trabajo para una empresa me toca hacer esa parte las empresas tienen misión visión y objetivos y tienen unas competencias determinadas si también en la pandemia las empresas se han visto muy afectadas y han tenido que cortar mano de obra pero entonces aumentar resultados porque hay que reponerse claro hacer más con menos pero entonces no siempre eso da porque yo tengo un ser humano que ahora yo le estoy poniendo funciones de tres cuatro personas y lo colapso entonces no solamente pierdo el trabajo que esa persona estaba supuesta a hacer sino que entonces tengo una licencia por ahorrarte dos pesos estás gastando ocho antes eran cuatro ya vamos por ocho entonces lo primero que como un empleador tenemos que hacer es volver a revisar que buscamos para cada posición que competencias yo necesito que tenga ese colaborador él no me pertenece él no es mi propiedad él me colabora en algo que yo necesito y yo a cambio le doy unos beneficios una remuneración una vez yo tenga identificada mis competencias y mis necesidades buscar a alguien que se adapte a mis competencias pues soy yo que te necesito eso hace el proceso de reclutamiento un poquito más complejo porque no es contratar por contratar por eso te dije ahorita no date un aumento en posición porque si no 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 que si tú si te voy a colapsar en el camino pues no lo hago me va a salir más caro entonces si ya yo veo que tus competencias y las mías están alineadas entonces ahí yo veo cuál es el plan de beneficios que yo te voy a dar a nivel monetario o en otros renglones y tener bien claro que yo espero de ti y que yo estoy dispuesta a darte si esa persona va a ver que dentro de lo que tú le ofreces dar la milla extra tiene un beneficio a largo plazo te la va a dar y entender que así como tú como dueño de empresa o como líder eres un ser humano tu colaborador también no es una máquina si lo tratas como una como un humano te va a dar mientras más recibe un colaborador más te da por gratitud mientras más le acomodas más te da por gratitud mientras más le quitas somos los adultos somos personas que fuimos niños el niño no funciona en el castigo el niño en el castigo hace una rabieta así como como hablábamos de tener una comunicación asertiva el empleador va a tener una comunicación asertiva si tú tienes una persona que te daba de siete días de la semana seis lo mismo el día que no te dio detente a pensar por qué no te dio algo le pasa a esa persona que no te está dando claro la persona no da o por qué no puedo porque no quiere y tenemos que identificar como empleadores por qué no me dio le estoy pidiendo algo que va más allá de su capacidad y lo estoy frustrando le estoy creando un burnout o le estoy pidiendo más de lo que yo estoy intercambiando y me está haciendo un quiet query y muy importante no siempre aumentamos beneficios subiendo salarios sí esa parte es muy importante yo te puedo subir el salario duplicar el salario y tú vas a seguir inconforme porque tú no puedes llegar a tu casa y ver a tu familia y otra vez la pandemia nos enseñó la importancia de la familia el 8 a 5 qué tan funcional es para ti puede esa persona entregarte resultados ¿por qué tú necesitas verlo ahí sentado así para nada? se enferma tiene hijos tiene amigos tiene padres tiene pareja esa persona también tiene un proyecto de vida y mientras más esa persona construya su proyecto de vida ¿adivina qué? va a estar más motivado a dar la milla no extra no la más extra porque ese trabajo lo va a llevar a su proyecto claro ese trabajo lo vincula a su proyecto de vida claro si yo te cierro las puertas a que tú no socialices construyes relaciones con tu familia con tu pareja tú me vas a renunciar o te vas a quedar ahí por un salario claro yo te doy tú me das wow yo necesito colaboradores felices una persona feliz da un resultado feliz wow mira un colaborador feliz da un resultado feliz claro mira va a proteger su trabajo sus ingresos qué bueno buenísimo no y y yo creo que voy muy de acuerdo en lo que tú dices porque a veces me he topado incluso con ejemplos muy prácticos de personas que conozco que me dicen mira este trabajo es de esta manera yo llegué a este acuerdo quizá me gustaría algo más pero de repente me señalan cosas que no necesariamente como tú bien comentas no son el salario que son las que le brindan la motivación a dar la milla extra veo muchas personas que por el hecho por ejemplo de sentirse identificados con sus líderes y sobre todo eso que comentabas de conectar el proyecto de vida con el trabajo y decir oye mi líder me protege me siento identificado me protege yo siento que bajo el mando de esta persona puedo integrarme dar mi opinión sentirme parte partiendo de ese pequeño puntito que a veces minimizamos cada vez más sentido de pertenencia claro y yo siento que ese término se ha se ha tergiversado mucho pero que en su esencia en su núcleo tiene valor somos tú me entiendes a mí me valoras yo te valoro a ti somos claro si yo siento que tú como empresa me ves como algo adquirido tú me pagas no no me siento utilizado me siento que no pertenezco sentido de pertenencia claro no es un trabajo en equipo colaborador sobre todo incluso veo dinámicas que son muy muy interesantes en los trabajos que a veces también vinculo con esa parte del bienestar laboral y esos beneficios que no necesariamente son económicos en el hecho de a veces que te digo si alguna colaboradora es madre por primera vez o padre un colaborador y de repente todos se ponen a una y le dan un regalo o de alguna manera entiende la dinámica que tiene de ser padre o ser madre recientemente y pues entonces le hacemos una estructura que pueda hacer que este colaborador pueda tener vida personal por otro lado y que bueno también conectando un tema con otro tenemos un episodio acá en la nómina sobre el trabajo versus la vida personal que precisamente toca esos puntos pues entonces entonces el colaborador va a sentir inclusive wow yo pertenezco a una familia quizá puede llegar a ese nivel siento que estas personas pueden formar parte de esta dinámica en la que integro mi familia y dedico tiempo a mi familia entre otros aspectos o sea que está súper súper interesante mira la pandemia no todo fue malo porque la pandemia abrió la ventana a la virtualidad y el trabajo remoto el trabajo remoto y eso le demostró a las empresas que tú puedes bajar también gastos con gente trabajando en su casa pero aumentar entonces también productividad para el colaborador eso porque no distingue cuando acaba el trabajo ya eso es otro tema claro pero imagínate con el ejemplo que tú estás poniendo de una mamá que acaba de tener su bebé a esa mamá le tocan 16 semanas la ley no se la despinta pero imagínate que yo como empresa te valore tú acabas de tener un chichi son 5 días de licencia eso no da para nada eso se ve en los papeles de la clínica y yo te digo a ti mira entiendo tu situación y valoro el trabajo que haces aquí ese es tu trabajo mira tu descripción de puesto yo necesito que tú me entregues ese resultado vete para tu casa y hazte de cuenta que estamos remoto de nuevo quédate con tu muchachito quédate con tu mujer que acaba de tener un bebé pero entrégame y ya cambiaste le cambiaste todo a esa persona ¿por qué? porque sigue trabajando no te está costando nada la empresa pero está con su familia ¿cómo se va a sentir ese colaborador? Dios mío mi empresa me valora y ni siquiera tiene que ser su horario de 8 a 6 de lunes a viernes no, no, no entrégame objetivos eso es entregarle valor a lo que tú me das eso disminuye el burnout y el quiet quitting claro porque una persona que está sometida a un alto estrés se te va a quemar porque también al burnout le agregamos los eventos estresores vivir estresa entonces si tenemos acontecimientos vitales estresantes que no tienen nada que ver con el trabajo pero que si suman al burnout pero vamos a decir que es una licencia médica no vamos a hablar de maternidad ni de paternidad tienes una situación de salud y tú tienes que estar constantemente pidiendo licencias eso estresa al colaborador porque óyeme ya yo sé que viene ahí un tema que van a pensar de mí tengo que ir a la ciudad médica que es lo que te pasa vete a tu casa entrégame mis resultados entrégamelo porque yo no estoy diciendo dame día libre ni licencia no, no, no entrégame mis resultados vete en paz claro lo que hicimos en pandemia lo que hicimos en pandemia que ya no estamos en pandemia podemos modificarlo un poco porque acuérdate que el quiet quitting que tú me estás hablando subió luego de la pandemia sí correcto por eso es que estamos intentando vamos a hacer el engranaje claro hacer el cambio que la gente hizo la prueba de yo puedo trabajar en mi casa porque ahora tengo que hacer este 10 horas cuando estoy de hecho sentada porque también la gente aprendió a ser más productivo y la gente te está resolviendo en menos horas su jornada laboral y te está durando cuatro horas viendo para el techo correcto correcto eso es de parte del empleado wow mira y es súper interesante porque yo soy de las personas que pienso que pasa mucho eso que a veces duramos mucho rato en una dinámica en el trabajo que quizás es innecesaria y inclusive para las empresas es costo donde quizás de ocho horas que tú trabajas las horas efectivas en las que tú resuelves y das esos resultados que tú necesitas quizás hasta son dos cuando vienen a ver correcto entonces es muy importante valorizar este tema de cambiar el esquema y ver de qué manera tanto del lado de los trabajadores o los colaboradores como las empresas pues podamos como tú bien comentas cazar de manera perfecta esta oferta y demanda sentarme contigo ni siquiera esperar que tú ven a donde mí porque poniendo ese mismo ejemplo de la licencia de paternidad o maternidad ciertamente genera mucho estrés y no solamente ahí yo pudiera identificarme hasta un poquito en general con las licencias médicas a veces la gente lo piensa y creo que no lo habla mucho del tema del estrés que genera tú dentro de ti pensar ok yo tengo que no sé tengo que retirarme la vesícula o tengo que retirarme un órgano que se yo que las amígdalas por ejemplo que es muy común y yo decir óyeme es mi derecho yo pedir esta licencia es necesario ajá no vamos a esperar vacaciones o simplemente procrastinar darle larga a este asunto porque por el simple hecho de pensar número uno es que me necesitan en mi trabajo yo no puedo dame el lujo de no sé qué y de descuidarme etcétera y número dos que creo que también me ha impactado mucho a veces es decir oye es verdad a nivel de procesos de recursos humanos si tú entregas tu licencia tu jefe te la firmó y está sellada y validada no hay problema pero la parte humana y social te puede quizá mentir o decirte como el diablito acá en el hombro derecho mira es que si tú te entregando tanto permiso aunque sean válidos aunque sean tu derecho eventualmente te puede impactar cuídate ahí y entonces la voz traicionera te dice no lo hagas tú sabes lo que hace mucha gente renuncia no me renuncia pero tú lo hablas no y renuncia físicamente renuncia entrega la claro sin mediar palabra mira toma no aguanto más pero tú eres un humano tú tienes derecho no no lo entienden porque es una cirugía electiva porque no toda urgencia es urgencia hay urgencias selectivas no te dejan el trabajo por temor pero también hay colaboradores empleadores que es que te ponen esa presión yo creo que yo creo que es eso lo que te comentaba de del tema de cambiar el esquema sobre todo también nosotros los trabajadores los colaboradores a nivel personal tratar de entender que podemos darnos el permiso de pedir permisos y no no ahogarnos en un vaso de agua entender que que podemos hacerlo sin que nos afecte y entonces así poder equilibrar y sobre todo no generar esas contingencias negativas para uno mismo de de decir oye que no voy a pedir permiso porque no me va a afectar pero para eso el colaborador necesita el permiso de la empresa tú tienes el miedo está en mí pero me lo infundiste tú claro ¿por qué yo tengo miedo? tenemos que crear esas políticas donde yo pueda y mi voz va a volver no te preocupes donde yo pueda decirte a ti que me está pasando esto saber que tú me estás viendo como un humano porque si mi empresa no me ve como un humano y me ve como una máquina yo me creo una máquina claro y cuando me humanizo creo que voy a perder mi empresa y lamentablemente esa es la realidad de muchas personas esperamos vacaciones para enfermarnos renunciamos y enfermamos y eso también puede llevar ese quiet me opero en vacaciones pero pierdo mi descanso y cuando entre no entre la misma persona y no tengo vacaciones si yo sé cuesta una persona en licencia pero te cuesta en el momento que ganas ¿qué te va a dar esa persona cuando vuelva a ti? te va a dar el doble no la milla extra te va a dar el doble porque lo valoraste claro si tú me quitas a mí el peso de yo saber que yo me puedo enfermar y no tiene que ser nada de gravedad me puede dar una gripe claro y yo voy a poder ese día quedarme en mi casa incluso darme como porque también mucha gente se enferma y coge eso como excusa pero ¿qué hay detrás? si tú me permites a mí decir mira hoy yo me quedo remoto porque no me siento bien pero yo te voy a entregar eso me baja a mí los niveles claro claro otra vez es yo te doy tú me das pero no quién da primero porque es una muy mala competencia es cómo nos ponemos de acuerdo en qué da quién y cuando nos ponemos de acuerdo en qué da quién tenemos esos límites esas reglas bien definidas que delimitan a su vez límites y hacen que el empleado o el colaborador tenemos que empezar a quitar esa palabrita que el colaborador efectivamente sienta que colabora en su empresa y como yo colaboro en tu empresa yo soy una parte activa en tu empresa y yo también tengo una voz si le damos voz al colaborador que también pueda tomar decisiones vamos a tener personas con menos quiet quitting menos burnout y una participación más activa wow que bueno que impactante está ese mensaje sobre todo rescatando lo que decías ahorita de un colaborador feliz entrega un resultado que pues haga que todos estemos felices wow este tema está interesante está muy muy interesante y sobre todo yo agradezco Mariel que tú estés acá para haber destapado esta caja chica de Pandora donde este misterio de de ver este fenómeno en las redes sociales y quizás no entenderlo de manera adecuada pues hace necesario que este tipo de espacios se presten aclarar esas dudas aclarar esos grises saber que es blanco que es negro y ver bien qué cosas sí qué cosas no que está mal dónde debemos de reforzar tanto colaboradores como empleadores y pues entonces llevar esos acuerdos de manera sana de manera efectiva que pueda darle felicidad a todos y yo agregaría colaborador feliz empleador feliz totalmente es el que va a estar más feliz claro sobre todo nada antes de concluir pues entonces te consulto algún espacio seguro donde podamos ir y encontrarte y sobre todo recibir ese ese apoyo a nivel de salud mental redes sociales dónde estamos mira mis redes sociales son arroba mariel simmerman h z i m m e r m a n n poquito complejo tengo mi consulta privada me pueden encontrar en el 849 8 8 8 8 3 4 4 2 2 pero ahí en el instagram está todo claro y ahí atendemos todo lo relacionado a lo que es salud y psicología super bueno yo te agradezco muchísimo que hayas asistido a este espacio acá en la nómina de verdad valoro mucho cada persona que se sienta acá nos da algo distinto pero de mucho provecho a veces nos dan respuestas a veces nos ayudan a generar más dudas que nos permitan conectar ese trayecto hasta una respuesta más grande nos divertimos a veces a veces lloramos en secreto yo sé que muchos escucha de la nómina a veces se pueden sentir identificados con algunas situaciones negativas y al mismo tiempo de decir wow me pasó también se sienten acompañados porque dicen no solamente me está pasando a mí y sobre todo con este tipo de temas sucede eso que sabemos identificar sabemos escuchar y decir míralo aquí me pasó no sabía cómo poner el nombre sobre todo por esa parte de que cuando le ponemos nombre a las cosas y sabemos lo que implican de ahí para abajo sabemos cómo manejarlas de mejor forma correcto entonces yo yo te agradezco mucho que sepas que este es tu espacio gracias espero en alguna otra ocasión tenerte nuevamente por acá en la nómina y ya tú sabes que tú eres parte de esta pequeña empresa que va a ir poco a poco creciendo perfecto bueno por el momento vamos a culminar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestras plataformas de distribución youtube spotify apple podcast sobre todo que ahora en spotify estamos en formato de video desde que empezamos estamos en formato de video por spotify pero no todo el mundo lo sabe así que denle para allá califiquen los episodios interactúen déjennos en las cajas de comentarios y a través de los mensajes cuáles son los temas que quieren seguir indagando que traigamos acá a la nómina que destapemos esta chica de Pandora nueva vez y pues entonces podamos resolver todas estas dudas y tener consejos muy puntuales pero muy prácticos para sobrevivir al día a día del trabajo así que por el momento vamos a concluir y recuerden como siempre revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes no saben cuando caiga la nómina así que terminamos por el momento y hasta la próxima quincena adiós 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 adiós